Yo pensé en la misa adentro, puede que tenga razón Lo pensé y te dejé sola, sola y dueña de tu vida Mientras yo con mi conciencia me juzgaba el corazón Y se me fue de los ojos y ofrendé fuerte los labios Para verte, para verte, para no gritar mi labio Y tranqueando despacito me quedé blanco en la esquina Pero blanco, cuatro tracos, lo que pudo ser tu amor Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo Porque nací a la vera y así ya me he de morir A mí me tiran las barras, el café y la muchachada Y no entiendan también a un calor, no puedo estar sin ti Bien saben cómo yo he sido, bien saben cómo he pensado De mis locas inquietudes, de mi aparte, de que hagan Malas suertes y te pierdo, malas suertes y a lo solo El culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar Porque yo sé que mi vida no es una vida moderna Porque el que tiene un cariño, al cariño se ha de dar Y yo soy como el tiquero que aunque tanto enjala a Dios En su canto yo la siento el antojo de volar He tenido mala suerte, pero hablando prácticamente yo De que no habrá vecino ha sido lo que busqué Si la vida de apurarme con rigor en esa cortina Ya podés estar segura que de vos me acordaré Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo Porque nací en Canavera y así me hablé de morir A mí me tiran las barras, el café y la muchachada Y donde andas la minoca, yo no puedo estar sin ti Bien sabe cómo he vestido, bien sabe cómo he pensado De mis rocas inquietudes, de mi opa, de callejales A la suerte sin que pierdo, a la suerte si a lo solo El culpable soy de todo, ya que no puedo cambiar Un aplauso para estos músicos Un aplauso para la hermosa y Maribara No se van a olvidar más de nosotros